Estamos terminando con circo al parque y concierto de cierre y esto es gracias al apoyo de muchas personas como fue la Secretaría de Cultura que después de más de 15 años por primera vez se vincula y es gracias a la gestión del diputado Beto. Entonces gracias Beto por apoyarnos en este evento. Ha sido un gestor del deporte, de la música. Lo he visto desde que lo distingo, siempre pendiente del campo, le da la mano al campo. Vamos a votar por L55 a la Asamblea de Caldas. El buen gestor y la forma de hacer política es muy distinta a los otros. La apicultura del departamento de Caldas, tenemos una deuda de gratitud con Beto Bedoya porque fue quien nos impulsó la ordenanza a nivel departamental para protección y en beneficio de los apicultores de todo el departamento de Caldas. Mi voto será por él, por el L55. Que iba L55. La apicultura de Caldas